El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, ahora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más en su programa de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues hoy domingo, un domingo familiar, un domingo hermoso. Espero que todos disfruten de buena salud y pues también de mucho amor, mucho amor en sus hogares. Y también les quiero mandar saludos a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres hermosas, porque mañana lunes, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, en este momento, ¿qué les parece si vamos a dar inicio a este programa? Pero antes, nos vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, como lo es Leilani Chief Creations. A mi Leilani Gómez, a Rosalinda Rico, les mando un fuerte abrazo y un beso, mis niñas. Y también a mi Vice President de Nuestra Hora con Leti, que es Marilín Montenegro. Gracias, Marilín Montenegro, por que siempre nos estás apoyando. Y a Víctor Navarro, como ven, a estas hermosas, pues, cuadros que lucen aquí en nuestro foro. Gracias a, él lleva el nombre de Víctor Navarro Art. Gracias, Víctor. Y en este momento, damos inicio a Nuestra Hora con Leti. Pues, ahora es tiempo. Ahora recibimos los impuestos. Necesitamos un carro más grande por la familia. Necesitamos una troca, un pick-up. Pues, adelante, vayan a visitar a nuestros amigos de Cactus Aro, porque ellos tienen muy buenos carros. Tuve la oportunidad de platicar con ellos y aquí les presento la entrevista. Aquí se encuentra Cactus Aro y mi gran amigo Cristiano Iñiguez. Bueno, te doy la bienvenida. Gracias por invitarme. Aquí a Nuestra Hora con Leti. Te hemos tenido en Arriba Tucson, pero en esta ocasión me toca, pues, hacer la entrevista aquí en Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias. Entonces, bueno, hablando de Cactus Aro, Chris, ¿qué quiere decir Tex-Mex y cómo funciona esto? Es un programa nuevo que tenemos ahorita. El dueño, gracias a Dios, Alexander Schwartz, lo puso para poder ayudar a la gente hispana, a todo tipo de gente. En pocas palabras, usted trae sus W-2s, ¿no? Y nosotros hacemos los impuestos en costa de media hora. ¡Wow! Así de fácil. Y mucha gente, pues, se tiene miedo y se dice, a lo mejor, no tengo seguro social o algo, no te preocupes. Usted tiene un IT en AMB y paga sus impuestos, o sea, nosotros le podemos ayudar. Y yo sé que ustedes en Cactus Aro compran carros. Compramos carros. Nos hemos enfocado mucho en los carros para poder comprar carros, para poder venderles a ustedes un buen carro barato. Es mucho más fácil. En lugar de a los auctions, vienen con nosotros, le compramos su carro, le pagamos bien por su carro, lo arreglamos de una manera en que usted esté contento. Y de esa manera es como lo que estamos haciendo últimamente. Y lo bueno es que nuestros precios, cuando compramos el carro, es muy competitivo. Tenemos una compañía, aunque no puedo decir el nombre, como CarMax. Le pagamos 500 dólares más que CarMax. Bueno, es la competencia, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuánto inventario tiene y qué tipo de automóviles? Porque yo sé que CarMax cuenta con un inmensa surtido de carros. Nuestro inventario es de arriba de 200 carros siempre. Tenemos troques, minivans, SUVs, todo tipo de automóvil para todo tipo de gente. Como le digo, gracias a Dios, yo tengo con ellos 15 años. Es una compañía que nos cuida y gracias a Dios nunca he visto alimentario menos de 200. Porque siempre estamos comprando y vendiendo. Y lo lindo de CarMax es que cuentan con personas que hablan español. ¿Cuántas personas tienen ahí? Somos siete vendedores y la mitad de ellos somos cuatro los que hablamos español e inglés. Hasta chino también hablamos. Hasta chino hablan. Chris, me encantó tenerte aquí en Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias. Y pues vamos a estar aquí presentando al personal que habla español en Nuestra Hora con Leti todos los meses. Y pues amigos, los invito a que visiten Cactus Aro porque de verdad tienen los automóviles o la troquita que ustedes buscan. Ahí está en la Prince, ¿verdad? En la Prince. Bien fácil. Ustedes estudian en el freeway. Llega en la Prince, damos a la derecha. Una sola luz a mano izquierda. Tenemos 35 años ahí para toda nuestra gente de habla hispana. Muchas gracias. Ay, bueno, pues ya saben. Visiten a nuestros amigos de Cactus Aro. ¿Y te gustan los chistes? Claro que sí. Ay, pues ahora nos vamos con Chamulita. Y a ver con qué nos va a hacer reír esta vez. Adelante, Chamulita. Ay, fíjate que el otro día llegué a la casa. Toqué la puerta. Vieja, ábreme la puerta. Traigo flores para la mujer más bonita de todas. Ándale, viejita, ábreme la puerta. Ya salen las señoras con la cabeza llena de tubos, así que te aparecía Doña Florinda Mesa. Y dice, a ver, ¿dónde están las flores? Ay, ¿dónde está la mujer más bonita? Este segmento llega en parte por Muselman Honda, donde encuentras una gran variedad de vehículos todoterreno, motos, cuatrimotos y mucho más, para disfrutar de las montañas al aire libre. Visítanos para que conozcan nuestros nuevos modelos en el 2302 North Stone Avenue en Tucson, Arizona. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En Deportes, por fin llegaron los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas. Como en todos los años, en Arizona y en Florida, los equipos se preparan con el objetivo de ser campeón. La temporada de béisbol de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina. Una temporada con 162 juegos del rol regular. Y los equipos más fuertes son los que llegarán al Clásico de Otoño. La mayoría de los equipos trabajan en la temporada baja para reforzarse con nuevos jugadores, intercambiando y contratando peloteros que puedan cubrir las áreas necesarias, en donde puedan beneficiarse para tener un equipo cada vez más competitivo. Con 162 juegos, 30 equipos, un solo campeón. Las Grandes Ligas están de vuelta. Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojean. Este segmento llega en parte por Muselman Honda. Después de los deportes, ahora tengo nuevamente aquí a All Insurance y Taxes. Pero hoy tengo por primera vez a Ilenia Pérez. Ilenia, ¿cómo estás? Buenos días en este domingo familiar. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues me da mucho gusto tenerte por primera vez. Yo sé que estás un poquito nerviosa. Las cámaras y todo esto. Pero vas a ver, ya después te vas a agarrar una costumbre. Se te van a quitar los nervios y te vas a sentir más cómoda. Y ahora pues le mandamos saludos a Brenda, que no pudo venir porque anda muy lejos de Tucson, Arizona. Prescott. En Prescott. Oye, ¿desde cuándo empezó a aceptar los impuestos el IRS? Fue el 12 de febrero, es cuando empezaron a abrir las oficinas, aceptaron todos los impuestos. Ok. ¿Y fue cuando ustedes abren las oficinas aquí en Tucson? De hecho, nosotros estamos abiertos. ¿Todo el año? Todo el año. Todo el año. Así que cualquier pregunta o que necesiten, nos pueden llamar, ponemos cita o ir a la oficina y ir en la 6. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo se tarda a alguien recibir sus impuestos? Toma aproximadamente de 7 a 14 días. Si tienes depósito directo, dura a veces hasta una semana. Es muy pronto. Oh, ok. ¿Y cuándo es el último día para hacer los impuestos? Son, es el 15 de abril, pero para que no te penalicen, es hasta el 15 de abril, pero también si quieres una extensión y no te penalicen, tienes que acudir y te pueden dar una extensión también. Ok. Y te podemos ayudar en eso. A veces suele pasar, especialmente los negocios, ¿no? Los negocios hacen los income tax, hacen sus impuestos casi al final, casi al último día, ¿verdad? Sí, sí. Pero estamos para ayudarlos. Oye, si aún puede la gente aplicar o pedir su número de ITIN, del ITIN. Sí, es muy importante que ahorita las oficinas de la AIRAS están abiertas. Entonces, a nosotros le podemos ayudar a hacer el procedimiento y es muy importante que lo haga bien para que no haya ningún contratiempo y que todo vaya bien. Y las oficinas de aquí, de la sexta avenida, están muy cercas y muy fácil de llegar a sus oficinas porque no hay pierde, como dice uno, ¿no? Porque está en la sexta avenida y la 33. 33. Y la 33. Están abiertos los, ¿qué días y qué horarios? De lunes a viernes es de 9 a 7, sábado de 9 a 5 y el domingo de 9 a 5, pero teléfono solamente. Ok. Y yo sé que me mandaron unas fotos del equipo de tus compañeros, entonces los queremos conocer a todos porque yo sé que no tienen tiempo para venir todos aquí al estudio. Entonces, vamos a presentarlos por medio de estas fotos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ahora me tocó la suerte de, como soy vecina de estas dos bellezas en Arriba Tucson, pues allá está mi estudio, mi foro. Y entonces ahora vengo aquí con ustedes, chicas, porque queremos saber de ustedes dos. Mi Esperanza Madrid y Barbie. ¿Cuándo surgió la idea o cómo surgió la idea de iniciar en Arriba Tucson? ¿Y cuántos años tienes en Arriba Tucson? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Leti. Es un gusto tenerla por acá en nuestro estudio. La verdad, la queremos, la admiramos mucho. Y bueno, yo inicio aquí en Azteca, hace nueve años. Entonces yo vine para acá y pues les expuse que quería aprender un poco más. Ya sea, para mí era un sueño estar frente a cámara. Yo no venía a eso porque pues bueno, pensé yo, pues tal vez eso no se me va a dar tan fácil, ¿no? Obviamente. Y no se da fácil, pero siempre cuando te apegas... Pero lo haces, perdón, lo haces ver fácil, Leti. Muchas gracias, Eduardo. Yo también te quiero mucho. Cuando te apegas a un equipo con conocimiento, con un corazón grande que te quiere ayudar, como fue este gran ser humano, Jorge Gastelum, que es el productor también de nuestro programa. Entonces él decide darme la oportunidad y de ahí arranca el proyecto de vagaciones, ¿no? Y de ahí él me da la oportunidad también de audicionar para Arriba Tucson, con dos muchachas que estaban antes muy talentosas también. Entonces, bueno, yo encantada de la vida. Yo igual era un proyecto nuevo y diferente para mí. Que bueno, me emocionó mucho y me lo quedo, me dan la oportunidad. Y de ahí en adelante ha sido todo un sueño este programa de Arriba Tucson, programa de revista que la gente lo ha tomado con mucho cariño en sus hogares, ¿no? Esperanza, también lo que queremos saber es un poquito más de quién es Esperanza en su vida personal, cómo estás siempre llena de energía cuando llegan ustedes dos aquí, el dos belleza, siempre llenas de energía a grabar el programa de Arriba Tucson. ¿Quién es Esperanza? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, la misma energía me la da la pasión que le tengo a todo lo que hago. Yo, la verdad, no hago nada que no me apasione, que no me interese, ¿verdad? No pierdo el tiempo en eso. La energía también me la da Dios, obviamente, principalmente Él. Y yo soy feliz, soy feliz. Mi felicidad, ¿quién me la da? Pues mis hijos. Tengo tres, Netza, que tiene ya 17 años, mi Frida Sofía, que va a cumplir 15, y mi bebé, que va a cumplir 5. Mi bebé tiene cuatro patitas, ¿verdad? Engie, que la amo con todo mi ser. Ellos me dan energía, ellos me impulsan a ser mejor, mejor persona cada día, ¿verdad? Ellos me dan tanto amor que espero que yo pueda dar así un poquito a la gente con la que convivo, ese amor, un poquito de ese amor que ellos me dan a mí, compartirlo con todos ellos. Y yo creo que es algo tan bello, como dices tú, de compartir el tiempo también con tus hijos, con tu familia, con amigos tan importantes en tu vida. Pues felicidades y espero mucho éxito en tu vida. Gracias. Y ahora nos vamos a saber un poquito de mi Barbie. A sacar los trapitos. Vamos a sacar los trapitos, porque pues estamos en historias detrás del éxito. Te vemos también a ti exitosa en todos los ramos de tu vida y también con tu niña, porque tienes una niña hermosísima también. Gracias. Y dime, platícame un poco cómo surgió la idea de llegar también arriba a tu story. Oh, ok. Bueno, ahora sí que yo soy el vivo ejemplo de que, por ejemplo, cuando te dicen, cuando te toca, te toca, ¿no? Ni aunque te quiten, ni aunque te pongas, si es para ti, es para ti. Y fue cuando yo empecé en la radio, primero aquí en los medios, pero yo empecé en México, ¿no? En México ya tenía tablas de, tenía un programa en radio en México. Y cuando vine para acá a pedir la oportunidad, este, que fue en La Caliente que se me dio, este, bueno, ahí yo fui yo con mi, con mi currículum y todo, ¿no? Acá, yo soy locutora y todo, ¿no? Entonces, este, acá por lo alto. Y dije, ahorita me van a hablar, este, yo esperando el teléfono, dormía con el teléfono porque me van a hablar, tengo dos años de experiencia. Y que, y digo, ¿por qué no me hablan? No me hablaron. Entonces, revisé yo los, el perfil, la página de La Caliente y todos los locutores, años y años, tenían uno veinte, uno quince, y con razón, no me hablaron, ¿verdad? Pero bueno. Pero igual ella pensaba que era un problema con la línea del teléfono. Sí, sí, algo, algo. Estaba yo demandando a la compañía telefónica, pero, pero, este, bueno, yo no perdí las esperanzas, ¿no? Y, este, total que después de dos años me hablaron, me hablaron, se dio, eh, Enrique Mayanz me dio la oportunidad y ahí comencé en un programa en la tarde con el Chiquilín, este, después se me dio la oportunidad de hacer tráfico, de crecer más en la compañía para conocer, tener más conocimiento. Pero también ahí, este, eh, estando en, 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 aquí en la, en el mismo La Caliente, ah, en la radio, y dije, bueno, se abrió la oportunidad de la televisión, este, la televisión es otro mundo, es otro mundo, son medios, son radio, televisión, pero es otro mundo, este, yo no tenía nada de conocimiento en lo que es la televisión, eh, Esperanza, que cuando yo llegué, híjole, bien linda, ella, así como me dice ahorita que somos como hermanas, es cierto, este, es una persona tan, tan, tan linda, tan linda, que se abre contigo, este, como si te conociera de años. Yo llegué aquí a la audición y, este, y dije, híjole, me van a odiar, o vea, típico, vea, porque así la gente como, no sé, exacto, pues suele pasar, ¿no? Pero ella no, ella totalmente se abrió conmigo, hola, bien emocionada, y me hizo sentir, no, o sea, bienvenida, me hizo sentir, ah, aquí es mi lugar, este, me encantó, y, este, gracias a Jorge también por la oportunidad, eh, híjole, aprendí mucho, Esperanza me ha ayudado también mucho en aprender aquí lo que es la televisión, y muy bien, este, si es otro mundo, y me encanta, me encanta. Y también gracias a Rodolfo Vélez, a Roberto, a todos ellos que nos han dado la oportunidad de estar aquí en Azteca Tucson, porque amamos Azteca, somos Azteca nosotros. Tenemos la camisa bien puesta. Bueno, de hecho, la verdad, todo funciona también, desde arriba, si tenemos buenos líderes, pues, eh, todo ya fluye, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, el señor Rodolfo Vélez, y, 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 obviamente, el, el, el señor Roberto Lemenmeyer, que es, la verdad, un jefazo, ¿no? Son, son gente lindísima, buenas personas, entonces, eso ha, eh, ha hecho que, que todo, que nuestros programas, pues, fluyan, ¿no? Incluyendo. Sí, claro. Nuestra hora con Lety. Sí, y, bueno, pues, ¿qué les parece, chicas hermosas? Ya sabemos un poquito de ustedes, y, pues, nos, me encanta tenerlas en nuestra hora con Lety. Ahora, pues, ustedes también han tenido a, a nuestro gran colega, amigo, a Ramón Torres, el, el Kashi, el Kashi, el Kashi, el Kashi, nos va a presentar en este momento, nos va a presentar su nuevo video, que lleva el nombre. Buenísimo. Vendedora de Caris. ¡Auch! 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 Dije que te importa un poco, que me pones atención. Dije que estás escuchando, a este humilde servidor. Dije que me conocieras, que no soy una noche más. Dije que soy importante, que soy todo para ti. Dije que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Dije que soñamos juntos, con estrellas sobre el mar. ¡Auch! Vendedora de Caricias, ayúdame a olvidarla. Que esta noche estoy tan solo, y hoy no quiero recordarla. ¡No! Vendedora de Caricias, quédate media hora más. Que esta noche estoy tan solo y no la quiero recordar Pobrecito yo, su amigo Ramón Torres, el Cachi ¡Ánimo! Finge que esto no es lo mismo Que es diferente a los demás Finge que no te has cansado De este tonto trovador Finge que yo soy tu todo Que no soy una noche más Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy tan solo Yo no quiero recordarla No, vendedora de caricias Quédate media hora más Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar Que esta noche estoy tan solo Y no me quiero suicidar Después de haber gozado de ese hermoso video Vendedora de caricias Y bueno pues el protagonista Edwin Un gran amigo Y Nancy que conocemos muy bien Que está en tu programa Ayudándote en tu equipo Le damos también la bienvenida A mi gran amigo Y colega Ramón Torres Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Porque este hombre Este hombre es una estrella Un artista Y bueno pues ahora Con la cantada Mi Ramón Torres ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra hora Pues como siempre te digo Quisiera estar mejor Pero pues gracias a Dios Ya sería pecado ¿No? No, bendito Yo estoy bien Y dices que somos como Como el vino Entre más viejos Los viejos mejores Mejores Allá Jorge Gastón le gusta El vino añejo Oye Con esos 20 años Ya en tu carrera En tu Pues en tu programa De televisión Ahora como cantante ¿Cómo es la experiencia Ahora como cantante Y con varios discos Que ya tienes grabados? Pues mira Tuve la dicha Y la oportunidad De crecer Con una abuela Que era experta En tocar el piano La guitarra Le encantaba la música Y yo llegaba de la escuela Y lo primero que me decían Era mi nana Ahora la guitarra ¿Por qué nana? Porque yo voy a agarrar el piano Entonces me empezaba Mi nana enseñar guitarra Y era muy bueno Porque hacíamos una bonita combinación Entre ellos Canciones que Uy Que no he vuelto a escuchar Por muchos años Y luego mi madre Y mi tía Lupe Cantaban Entonces las acompañábamos Decíamos Así que desde muy niño Cantaba Y desde los 11 años Ya me lancé De cantante En Nogales Con los grupos de Nogales Mucha gente que me conoce Pues ya sabe que a los 11 años Llegó una oportunidad Que me fuera de gira Y mi mamá Ay toda mi casa No me dejó ir Y grabé con algunos grupos Con la raza Con la amistad Con Horizonte Con muchos grupos de Nogales Tengo desde el 45 Hasta LPs Entonces tu abuela Fue la inspiración De llegar nuevamente A cantante Y a grabar realmente Pues me inculcó eso Tu esposa Sarita Tu hijo Todo el mundo Apoyándote en tu carrera Tanto como cantante Como tu programa Sarita me dice Sabes que en tu segunda vida En tu segunda oportunidad Que tuviste Gracias a Dios Que ya no bebes Y que ya eres otra hombre Pues que Dios te ayude Y te cuide En lo que estás haciendo Y he tenido ese apoyo Muy bonito de mi familia De mi hijo Andrés Y de mi esposa Y también mi otra esposa Porque yo tengo Es muy raro Que alguien tenga Una relación con las esposas Y yo si tengo relación Con las esposas Te mando saludos Y entonces Esto es bonito Que la vida te da la oportunidad De poder reparar daños Y poder estar Completamente feliz Con tus hijos anteriores Y con los nuevos que tienes Y unir una familia Y todos están de acuerdo En que haga lo que me gusta Y es el consejo Que yo les daba En el programa anterior Con las muchachas Me preguntaron Yo les dije Sabes que Si estás viejo No te sientas viejo Si tienes ganas de hacer algo Hazlo Pon las cosas en la mano de Dios Y todo va a salir bien Pero no te quedes Con las ganas de hacerlo Es lo que pienso yo Es el consejo Que le doy a la gente Si alguien quiere hacer algo Cantar Dibujar Patinar Lo que quieran hacer Y lo pueden hacer Háganlo No se detengan por eso Así es Felicidades Y todos tus videos Los encontramos en YouTube Si O en mi página En mi página de Facebook Arroba Estrellas En Arizona Ahí está Ahí está O si no se pueden meter El Cachi Torres Música y Videos O Ramón Torres Música y Videos El Cachi Y ahí los van a encontrar todos Y bueno pues Hablando de De música Y todo esto ¿Qué te parece Si nos vamos a ir Con Marilín Montenegro? Grabamos Antes de que llegara La pandemia Grabamos en Source One Y ella nos interpretó Una hermosa canción El Corral de Piedras Recargado en el Corral de Piedras Amoroso 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 Te estaré Esperando Nada importa que la lluvia caiga Que me esté Mojando Yo te esperaré Nada importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentran Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo Desde donde espere Cuando vea Que salga Yo te llamaré De ese modo Desde donde espere Cuando vea Que salga Yo te llamaré El... Recargado en el Corral de Piedras Amoroso Te estaré Esperando Nada importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Nada importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo Desde donde espere Cuando vea Que salga Yo te llamaré De ese modo Desde donde espere Cuando vea Que salga Yo te llamaré El Corral de Piedras Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El Corral de Piedras Nos hará el favor De seguir cumpliendo Siempre nuestro amor ¿Qué les pareció esta canción? Como siempre Marilín Montenegro Pues aquí en nuestra hora con Leti Y ahora nos ofreció esta hermosa canción Que nos llevó hace años ¿No? Pero pues se nos ha acabado el tiempo Pero antes de despedirnos Mónica Yo sé que tú eres voluntaria En muchas organizaciones Platícame un poquito Y también de las flores Porque tenemos este ramo de flores Que nos trajiste Sí, muchas gracias A Justice Creations Flower Shop Muchas gracias Muchas gracias por las flores Y sí A mí en años ¿Verdad? Cerca de más de 15 años Tengo servicio voluntario Y pues yo les invito al público Porque es más Ganas más Que es lo que uno da Las felicito por el día de la mujer Mis niñas Igual para vos Leti Y para todas las mujeres del mundo En este día tan especial Para todas esas mujeres Que luchan día a día Para sacar sus hijos adelante Que están solas Y para las que tienen compañeros también Que disfruten este día Y sigamos luchando Por nuestros sueños Entonces en este momento Nos despedimos Que Dios me los bendiga Regalen esa sonrisa Que nada les cuesta En Nuestra obra con Leti Los amo Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Gracias.